La firma del convenio entre el Gobierno Regional de la Libertad y la Municipalidad de Trujillo permite dar inicio a los estudios y futura construcción del ingreso vial desde el Milagro hasta Trujillo. Esta obra costará al Gobierno Regional de la Libertad aproximadamente 130 millones de soles. El alcalde del Instituto de Huanchaco, Efraín Bueno, se pronunció sobre estas mejoras, que además incluyen el proyecto de mejoramiento de la infraestructura peatonal y vehicular en la avenida Miguel Grau y avenida José Gabriel Condor Canqui. Cruce con la carretera de evitamiento hasta el arco del sector Cuatro Suyos, en los distritos de La Esperanza y Huanchaco. Pero el año pasado el alcalde provincial no quiso firmar el convenio, es por eso que se cae el proyecto, pero el gobernador regional, el ingeniero César Acuña Peralta, asumió la responsabilidad, ha avanzado con todo este perfil técnico y tenemos conocimiento que el día de ayer ya se firmó el convenio con el alcalde provincial para poder intervenir esta vía y gracias a Dios y gracias a las autoridades que han podido firmar este convenio, ahora sí avanzar. La obra comprende una inversión de casi cuatro kilómetros de la vía, la cual también será ampliada. Además se construirán vías auxiliares, puentes vehiculares, ciclovías, áreas verdes, semaforización inteligente, iluminación, entre otros aspectos. Ya se venía trabajando en el perfil técnico de la doble vía de la ex panamericana, la avenida Miguel Grau, desde el óvalo, el milagro, hasta los cuatro suyos, una obra emblemática para nuestro distrito y no solamente para nuestro distrito, la provincia de Trujillo, la región, pues es la ex panamericana. La inversión en ambas obras superará los 240 millones, sin duda dinamizando la economía local y regional. Además indicó que no importaba quién realizara las obras, lo más importante es que con ellas se haga justicia a los trujillanos.